Es triste ver las noches y no estás No puedo más, no quiero más Fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar, y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender No quiero vivir así No quiero vivir así Las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que tus sueños escribí Y llévate los recuerdos que me merecen más que a ti Aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón No quiero ver así 992... El